Hablemos de algo que también es importante y es las razas que ladran mucho. ¿Qué tipo de razas son las que ladran mucho porque esas no son tan buenas en las urbanizaciones? Todos los perros pequeños tienen que compensar tamaño. ¿Con ladrido? Con ladrido. La mayoría de los perros pequeños ladran. Si queremos, si tenemos un enemigo en la urbanización, le regalamos un vigor. Porque ladran durísimo. Para que lo echen de la urbanización. Ladran durísimo. Son excelentes. Y es que si no lo echan de la urbanización, él lo echa del apartamento porque son muy dañinos y muy juguetones. Son juguetones, son niños, son perros, pero para tenerlos acompañados. Porque mientras estén acompañados no va a molestar mucho. No son dañinos. No son dañinos. Los perros grandes ya empiezan a ser perros más tranquilos. El Golden tiene un cuento que no ladra casi. Ladra muy poquito. Más silencioso. Pero también depende. Familias bullosas, los perros son bullosos. Claro, ellos piensan que cuando la gente vive escandalos, se ladran iguales. Los que mantienen el equipo a todo taco y eso. Por eso es muy recomendable. Hay música. Hay música para perros. Para los perros. Para mantenerlos tranquilos, relajados. La alimentación también tiene que ver. Claro, es que date cuenta de dónde viene un perro. Los perros vienen de vivir en un bosque, en algo que solamente escuchaban pájaros y eso. Los ruidos de un bosque y pasaban a esta vida moderna, a vivir en un edificio. De ser abrumador. Abrumador. Y ellos tienen un oído súper sensible. Entonces imagínate todos esos sonidos. El pobre perro. Sonidos que nosotros no sentimos, el perro lo está sintiendo. Los motores de los carros asisten, sean muy silenciosos, el perro lo está teniendo acá. La forma de oír es diferente. Y ven en blanco y negro, ¿verdad? No. Ellos ven en tonalidades, en colores, pero tonalidades. No entienden. Hablemos de las razas. Yo estaba hablando a favor de la adopción y me gustaría que habláramos de los dos escenarios. Porque hay perritos que vienen para adopción desde muy pequequitos y hay otros que son rescatados o que sufran violencia a huargo. Entonces tenemos que tener, cuando vamos a hacer eso, a rescatar un perro, tenemos que pensar en eso. Si tenemos la capacidad y la personalidad para rescatar un perro, porque es un perro que ya viene adulto, puede haber sido maltratado, haber vivido en las calles, no están enseñados a que no estén apapazando. Pero viene con resabios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Yo estoy muy a favor también de la adopción. Pero que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces le hacemos mal daño al perro. Vamos y adoptamos un perro ya grande, con caprichos, y no nos lo aguantamos. Y luego él me lo abandona. A rodar, a rodar, y es más traumático. Otra cosa es rescatar un perro. Por ejemplo, hay camadas, hay perras en los refugios donde hay perras que llegan preñadas. Y podemos rescatar un cachorrito. Las camaditas para congerlos desde chiquichico. Las camaditas para congerlos desde pequeños. Bueno, vamos a plantear algo a través del Instagram de Las Tres Gracias. Vamos a invitarlos a que se unan. ¿Qué tal si hoy compartimos el numeral? Mi raza favorita es. Sí, porque mi raza es. No, mi raza favorita es. Yo debo confesar, mi raza favorita. Y si tuviera espacio, yo tendría un Golden Retriever. Yo tendría un hermanito de Serati. ¿Tienes un hermanito? La mamá, la mamá esta semana entra en celo y se le va a su segunda camada. Y me guarda a uno. Ay, qué bien. Yo quiero ver a Lucero. Yo sí quiero verlo. Ella me ama. No, yo te amo. Mi raza favorita es mi hermana. Voy a poner así, por ejemplo, siguiendo el numeral. Numeral, chao, chao. Numeral, qué fiera. Ovidio, sé que te tienes que ir, pero más adelante continuaremos con otro invitado también, experto en este tema. Si te queremos encontrar en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Me pueden buscar en Animal Paradise, Medellín. Animal Paradise. ¿Tienes también como guardería? Guardería. Guardería, residencia. Muchísimas. Es más residencia para aquellos perros que a veces la gente no puede tener. O cuando se vuelven viejitos a veces también. Sí, que ocurre muchas veces que el perro, por ejemplo, ya se está orinando. O se vuelve sordito. Entonces, no quieren dejar pegarse de él, pero le dan un espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Era Tichabel, es así como entrecerrado. Me encanta cómo mirar. Él no mira si le sospecha. Es como ha chinado. Es ha chinado. Ahí sí. Una pausa pequeñita, regresamos con más. Muy bien. Qué más querido. Bueno, aquí estamos en compañía de Alejandro Quicen y nos acompañan. ¿Cómo es? Miguel. Matías. Matías y Matías. Y me bailaste todo el... Mueble. Sí. Y son charrísimos porque lo que hace uno lo quiere hacer el otro. Eso es mejor dicho. Tal cual, muy chiquitos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ya desde la casa. Sí, desde el caso. Bueno, ya te quedaste así. Ve, tenía una pregunta de uno de los televidentes a través de Instagram que dice que tiene... Hoy estamos hablando de cómo conseguir las razas y cuáles son las razas ideales para cada parte. Y hablaba de los pastores alemanes, que es la raza que a ella le gusta. Lo amo. ¿Para qué tipo de personalidades, de espacios y de todo es un pastor alemán? Lo primero que tiene que tener presente el que quiere un pastor alemán es que es un animal muy inteligente y muy protector de su dueño o de su familia. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un pastor alemán, por favor, entrénelo. Ponga a ese animal. Haced algo. No lo deje todo el día sentado en el sofá haciendo pereza en la casa. Porque eventualmente puede haber problemas de comportamiento con un perro, como es el pastor alemán. Es un perro que, mal manejado, puede llegar incluso a tener problemas de comportamiento como agresividad. Entonces, son muy buenos perros, muy inteligentes, entrenan súper fácil, pero son de un cuidado... Pero son leales, son fieles, son buenos guardianes. La fama que tienen es por eso. Bien ganada. Tienen mucha enfermedad de cadera. Ahí es muy importante precisamente la crianza. Donde consigas, o sea, cuando tú quieres, por cualquier cosa decidiste, no voy a adoptar, sino que quiero buscar un perro de una raza en particular, mucho cuidado donde lo compres. Perros como el pastor alemán, como el Golden Retriever, que sufren mucho de displasia de cadera. O sea, si tú lo compras en un sitio donde se hace una crianza irresponsable, donde no hay controles de salud de ningún tipo, tienes un riesgo mayor de que el cachorro que tú compras, a los nueve meses, un año, año y medio, displasia de cadera o de codo, inclusive porque sufren de las dos, displasia de cadera o de codo. ¿Qué raza es, Matías? Springer Spaniel. ¿Y esta es una raza? ¿Qué características tiene? El Springer es un animal muy enérgico, pues lo utilizaban, digamos a diferencia del Golden, ¿por qué el Golden es tan tranquilo? Porque el Golden, lo que tenía que ser el Golden Retriever cuando lo crearon era estar callado todo el día, sentado al pie del cazador, cuando mataban la presa, el sombra solo iba y la recogía, ya, ese era su trabajo. Máximo trabajo. Este personaje tenía que hacer de todo, Matías tenía que encontrar esas aves, espantar las aves, sacarlas a correr, entonces hubiera un animal, es un animal con un nivel de energía mucho más alto. Es activo, hay que sacarlo a correr varias veces. Muy activo, le gusta jugar mucho, son también muy inteligentes. ¿Los ojos siempre son rojos? Es porque en algunas líneas los párpados son muy caídos, entonces por eso se ven un poco irritados. ¿Y aquellos siempre son peludos o también hay de pelo corto? El Golden, tranquila, el Golden generalmente es de pelo largo, hay... Son parecidos a los labradores. Hay cosas que los confunden con el labrador, que el labrador es un pelo, tiene un pelo corto. En el caso, por ejemplo, del pelaje de los perros, cuando voy a escoger uno, ¿qué debo pensar? Me imagino, o sea, se lo juro. Piénsame el tiempo que usted tiene para dedicarle a ese perro. Pero también si tengo personas alérgicas o no en la casa. Ah, bueno, ten en cuenta que si hay alguien alérgico, primero hay que entender que la alergia no es al pelo, sino suele ser algunos componentes, digamos, en la proteína de la baba del perro cuando se limpia, que se seca, y eso es lo que queda en el ambiente y genera a veces alergias. Entonces, es lo mismo si tienes un pelo largo o un pelo corto, si la persona es alérgica, va a ser lo mismo. Si hay unos perros, en teoría, hipoalergénicos, que el Prince Puder es uno que recomienda... El perro chino peruano. Esos no tienen pelo, por ejemplo... Hay que ser de pelo, como tener murciélago de cuatro patas. O un perro volteado al revés. Hay gente a la que no le gusta mucho los perros sin pelo, pero hay razas nuevas que apenas están en el proceso de registro, por ejemplo, el labraduro, o el golden doodle, que son mezclas que hicieron entre golden y French Puder, entre labradores y French Puder, buscando eso, buscando un perro, con las características de este, pero que fuera, en teoría, aunque no es tan cierto, hipoalergénico como son los French Puder. Y esa mezcla de razas en las que estamos alterando, de pronto, el contenido, no podrá traer luego problemas en el comportamiento. Son muy delicadas, exactamente. Mira, desafortunadamente, hay mezclas exóticas que se ponen de moda. El Pomsky ahorita es uno, que es la mezcla entre el Husky Siberiano y el Pomerania, que es una cosita. La gente es matada con esos perros. Es una raza que no existe. Simplemente, cualquier persona puede coger uno y uno, los mezcla y vendió los perritos. En lo que quieras, los puede vender porque piden lo que quieras. No te dan garantía de nada, de qué tamaño va a quedar el adulto. Puede quedarte pequeño, puede quedarte grande. Entonces, nuevamente, vamos a lo mismo. La cría responsable de perros de raza es importante por eso. O sea, un criador responsable no es el que se lucra criando perros. Para la mayoría de los criadores del Club Canino, es un hobby. Esto no es algo que se haga por negocio. Suele haber listas de espera para las camaradas que ellos están planeando. Es muy difícil que tú llegues, mejor dicho, desconfíen siempre de un vendedor de cachorros, que lo primero que les pregunta es, ¿cómo me va a pagar y cuándo me va a pagar? El que se para en el semáforo, el que aprovecha los medios comerciales, de las carreteras. Desconfíen de... Uy, el de las carreteras es terrible. Desconfíen de supuestos criadores que dicen que venden todas las razas. Eso no tiene cabida. Lo mejor es comprarlo en un sitio que sea seguro, porque eso garantiza la salud del cachorro y garantiza... Y la cría responsable, o sea, que no tienes una perra explotada hasta la muerte, pariendo dos veces al año, que es lo que hacen los criadores irresponsables. Son perras que máximo tienen cuatro camadas a lo largo de su vida, tienen que cumplir unos requerimientos mínimos de salud, de belleza también, porque ellos deben salir a exposición y mostrar la calidad de los perros para que les den el permiso. Y como te digo, ellos cuidan... La primordialidad es la salud de los perros, no cuánta plata vayan a hacer por los cachorros que nos sacan. No es corporativo, no es porque es la moda, no es porque es la foto, como va a caer de hermosa en Instagram. O sea, hay que tener como más responsabilidad. Y es mucho, y es muy costoso ser una cría responsable. El fin de semana, a propósito, hay una exposición. Ustedes realizan dos exposiciones anuales. Exactamente. Esta es la primera del año, exacto, la de febrero es la primera. Tenemos dos exposiciones nacionales este fin de semana, el 156 y 157, en el Club Llano Grande, en... en Llano Grande, el Club Campestre. Son exposiciones abiertas, o sea, para los asistentes que quieren ir a ver, a enterarse de este mundo, de la sinofilia, de los perros de raza, no tienen que pagar ingresos. O sea, simplemente pagan el parqueadero si se van en carro. Pueden ingresar, pueden hablar con algunos criadores, pueden hablar con las personas que arreglan los perros, cómo los alimentan, ven cómo los muestran, qué cortes de perro les tienen que hacer. Pueden ir enterándose un poco de en qué consiste todo eso, y por qué es importante eso. Porque hay mucha gente que quiere comprar un perro de raza, no sabe dónde comprarlo, entonces van a una tienda de mascotas, van a poner un aviso en el periódico, y ahí ya estás entrando a perder voz como potencial propietario de ese cachorro de raza. Pues es sábado, domingo. Sábado y domingo, los dos días. Club Campestre Llano Grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.